Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más y de invitada mi Uggis por allá Ustedes saben que yo siempre en algunos videos la meto de invitada Me secuestro Ok señores vamos allá Bueno te cuento que el sueldo mínimo en Perú para este mes de junio del 2023 son 1025 soles señores así es Ese sería el sueldo actual para este mes de junio del 2023 en Perú Y tú te preguntarás bueno pero cuántos son 1025 soles en dólares americanos que yo no sé Bueno te cuento que 1025 soles en dólares americanos son 283 dólares con 41 centavos señores así es Ese sería el sueldo mínimo para este mes de junio del 2023 en Perú Y ahora si vamos al grano y cuánto es el sueldo mínimo peruano en República Dominicana Bueno te cuento que 1025 soles en pesos dominicanos son 15.565 pesos dominicanos con 30 céntimos señores así es Ese sería la conversión del sueldo mínimo peruano a pesos dominicanos Hasta ahí vamos bien Y tú te preguntarás bueno pero y cuánto es el sueldo mínimo actual en República Dominicana para este mes de junio del 2023 Bueno te cuento que el sueldo mínimo en República Dominicana para este mes de junio del 2023 son 13.685 pesos señores así es Ese sería el sueldo mínimo actual para este mes de junio del 2023 en República Dominicana Bueno señores entonces hagamos algo lo que vamos a hacer hoy es a ver qué tú puedes hacer con un sueldo mínimo en República Dominicana Y con un sueldo mínimo en Perú yo voy a expresar por ejemplo en República Dominicana una tableta de chocolate para tú hacerte un chocolatico Que mayormente la gente se desayuna con cafecito con chocolate y con pan y con su mantequilla Una tableta te cuesta 10 pesos cada una una gente utiliza más o menos 3 y 4 tabletas Ahí ya va calculando cuánto es Si te quieres hacer un café un cafecito te cuesta 25 pesos un sobrecito y ese sobrecito dice que da para 6 tazas de café Los panes que nunca pueden faltar por 30 pesos te dan 4 panes entonces eso más o menos un desayunito ¿Qué sucede? Que en República Dominicana la gente le gusta comer mucho pollo Entonces hace su arrocito con pollo guisao y con habichuela que aquí le dicen ¿Cómo es? A la habichuela Frejoles Frejoles Entonces 2 libras de arroz te sale un aproximado de 80 pesos 80 pesos sí 80 pesos 100 pesos Vamos a redondearlo así Y 2 libras de pollo te sale por unos 170 o 180 pesos dominicanos Dependiendo pues no Dependiendo hay lugares que lo venden Más barato o más caro Ojo con eso hay lugares que lo venden más barato Un refresco en República Dominicana pequeño cuesta ¿Cuántos son? 35 pesos Entonces vamos a calcular cuánto hace eso en dólares y luego hablamos de lo de Perú Y ojo que ahí en ese cálculo no se está contando aceite, gas, ni nada, ni sal porque esas son cosas que normalmente uno tiene en su casa Exactamente Ya mi gente entonces 400 pesos dominicanos que fue lo que se calculó en todo lo que yo mencioné hace un ratito Hacen unos 7 o 8 dólares, vamos a redondearlo en 8 dólares Con eso tú te compras más o menos todo lo que yo te acabo de mencionar Ahora vamos a ver que tú te puedes comprar con 8 dólares en Perú Ya con esos 8 dólares aquí viene lo que yo iba a decir Tengan en cuenta que en República Dominicana las cosas las venden por libras Los colmados Ya y en Perú los venden por kilos O sea para que sepan la diferencia Entonces en Surco ojo que hay costos distintos en San Juan, en Villa El Salvador Depende del mercado que tú vayas a comprar Ok yo te hablo del mercado que está a 3 cuadras de mi casa Exactamente, exactamente Eso es lo que yo te puedo sacar de precios lo que sé El kilo de pollo te cuesta 8 soles Ok El kilo de pollo El kilo de arroz varía de acuerdo a la calidad y cosas así Ojo que ustedes manejan las cosas en libras Nosotros lo manejamos en kilos Que es totalmente distinto porque 2 libras y media hacen un kilo Ok, ok Ya El kilo de arroz dependiendo la calidad puedes encontrar desde 2 soles 50 Hasta 5 soles el kilo de arroz Entonces ya depende el que tú quieras comer Supongamos que uno compra el de 3 soles para no comprar ni el tan malo ni el tan caro Ya, ok Entonces empecemos a sumar Tú gastas 8 soles en un kilo de pollo Gastas 3 soles en un kilo de arroz Te puedes comprar 5 panes por 2 soles Ok Tu café instantáneo que te cuesta un sol La tableta de chocolate creo que vale un sol 20 Y ya Es lo mismo que tú Que tú Viste pan, café, chocolate Claro Arroz y pollo O sea ¿Y cuánto cuesta eso? O sea ¿Cuánto hace eso? Ah, 15 soles con 20 Ya ¿Y en dólares? El dólar 4 dólares con 10 ¿Y lo mío fueron? 7 dólares ¿Fue que dijimos? 7 dólares Con casi 7, 8 dólares Miren esto Escuchen bien por favor Para que después no nos estén atacando en los comentarios Escuchen esto bien Alessandra acaba de decir O sea La Uguis Ella vive en surco Entonces Se entiende que en surco es más caro Es surco nuevo Donde ella vive Es mucho más caro Lo tenemos presente En el Uri gancho En el Rima Debe de estar mucho más económico Cuando usted va a comprar algo Creo yo que así Que depende No, además nosotros cuando hemos estado allá Bien que nos hemos metido en nuestro viaje A ir por O sea De conocedores Nosotros Claro, claro Nos hemos ido por ejemplo A comprar alguna vez A un mercado de la campiña En Chorrillos Nos hemos ido al mercado de frutas A comprar fruta Y obviamente En surco te venden No sé Ya te voy a Voy a darte un ejemplo El kilo de Pitajay En surco está 20 soles Que es la verdad Vas a A comprarte En los mercados Que están en el Ovalu y Gereta Que esté el Edén Que son mercados conocidos Que son grandes Está a 20 soles el kilo de Pitajaya Pero te vas al mercado de frutas Y te lo venden a 7 Claro, no Hay un montón de cosas Por ejemplo A nosotros nos contaron una vez Que en Santanita Creo Había un lugar Que las cosas costaban Súper baratas Los vegetales Las frutas Ah, el mercado de Santanita Pues Pero tienes que comprar en cantidad Para que valga la pena Viajar hasta allá Exacto Entonces Ojo con esto también En República Dominicana Para que no se me moleste Ni la gente de Perú Ni la gente de República Dominicana Lo que yo dije Que se gasta en República Dominicana Con un desayunito Más o menos Que son 7 dólares Hay lugares en República Dominicana Que tú puedes encontrar Las cosas mucho más baratas De ahí todavía Pero por supuesto Una cosa es Te voy a poner una cosa Algo así Una cosa es que tú compres Una libra de arroz En Los Frailes En Santo Domingo Y otra cosa es que Vaya si compres una libra En Huachupita Y fregando te va a costar lo mismo Exactamente Ya está Huachupita Pero no te va a costar lo mismo Yo sé Mira Por ejemplo En tu país Hay un sitio Que se llama Pricemart Y ahí tú compras Por cantidad Incluso Te venden la versión Más grande de todo Eso igual que en Estados Unidos Pricemart es una cosa Como las que hay en Estados Unidos Aquí Modestamente en Perú Existe Macro O existe Supermercados Vega Que tú vas Y compras por cantidad Entonces cuando tú Vas y compras Una caja Que te vienen 12 cajas de leche Adentro Vamos a suponer Que te sale 65 soles Ok Ya Entonces tú estás Abaratando el costo Porque si compras Una sola caja de leche Esa leche solita Te vale 6 soles Ok Mira Yo te voy a decir algo Por ejemplo En República Dominicana Yo entré a Plaza Lama Y en Plaza Lama Una leche que se llama Que es muy conocida Que se llama Lista Mir Una leche entera En caja Cuesta 71 pesos 71 pesos En República Dominicana Viene siendo Un dólar y pico ¿No? Un dólar 30 Un dólar 30 Y hay otra leche Que es la más famosa De República Dominicana Que se llama Leche Carnesium Nestlé Que es una leche evaporada Y cuesta 69 pesos Cuesta como alguno Un dólar Por ahí Ya aquí viene Aquí viene lo que yo te digo Por ejemplo Una leche aquí Por ejemplo La leche Evaporada Ah bueno Yo te iba a decir La leche entera Leche entera ¿Cuánto cuesta? Ya que pasa Por ejemplo Yo compro una leche entera Gloria Pero que aquí hay una particularidad En Perú Si tú compras una sola bolsa de leche Te la venden en 5 soles Ok Ya pero si tú agarras Y compras las bolsas Que te viene tripac O sea te vienen 3 litros de leche Dentro de esa bolsita Ok No te vale 15 soles Te lo ponen a 14 Ok Entonces eso es una particularidad Que tú encuentras aquí En los supermercados Siempre Bueno señores Miren algo interesante En República Dominicana Una freidora de aire En República Dominicana Te cuesta 4.995 pesos En Jumbo Que es un lugar de allá Pero yo me imagino Que hay otros lugares Que la venden más barata Pero vamos a dejarlo En 4.995 pesos O sea casi 100 dólares Casi 100 dólares Ahora En Perú Señores Esa misma freidora de aire En Plaza Bea Este Está en 179 soles ¿Cuántos son esos? En dólares 179 soles Casi 50 dólares Guau Una diferencia grande Casi 50 dólares 48 Pero sí Casi 50 Guau Allá está Le lleva casi el doble Sí yo te lo he dicho Sí claro Cuando estamos ahí Ahí vamos y caminamos Y te digo Dios mío El doble de precio Vamos a ver No sé Como una tele Bueno señora Vamos a comparar esto Mira Ogi Por ejemplo Aquí hay una nevera En Perú Que dice Esto es una página de Perú Como digo Plaza Bea Que dice De 2399 La están dejando En 1699 Espérate que hay una más bonita A tu derecha Mira refrigeradora Oster con Frost O sea que te bota Incluso el liquidito Helado Está 1599 Ok 1599 ¿Cuánto hace en dólares? 432 dólares aproximadamente Ok Una nevera Que no conozco esta marca En República Dominicana Te cuesta Que tiene la misma cosita del agua Frost igualito Frost Te cuesta 33.995 pesos Que vienen siendo 610 dólares Aproximadamente Bárbaro ¿Cuánto tiene de más? Creo que son 200 y pico de dólares 200 dólares 200 dólares Bárbaro Señores Este Es increíble De verdad que sí Que no se molesten Mi gente de República Dominicana Y no lo digo Porque da bien Y no lo digo Porque dar bien Con Perú Si realmente mi país Fuera más barato Que el tuyo Yo me sentiría súper bien Y lo digo así Porque O sea ¿Quién va a negar Que tu país sea súper barato? Pero de verdad Que mi país Señores Es demasiado caro Y en Perú Con 5 o 10 soles Tú puedes comer muy bien Señores O sea ¿Qué pasa? Lo que pasa es que En tu país Tienen algo en particular Y es que Tú vas a un restaurante Y ves tus precios Puesto en la carta Pides ¿No? Haces una idea De cuánto vas a pagar Llegas Y a la hora de pagar Pan Tú no sé Pues crees que hasta 3 mil pesos Y entonces te ponen El famoso Y te vi Que te da ahí señor En el cuello te da Y yo me pregunto Hasta el día de hoy Me pregunto No hay una regulación En la legislación En la constitución Así como en Perú Existe Sunat Así como este Indecopy Para defender al consumidor En la que les exijan A ustedes A que Ese costo de impuesto Que ustedes tienen adicional Está incluido en el precio Que te muestran en la carta Porque no puede ser posible Que tú te das una idea Tú vas Compras O sea Y a la hora y la hora Tienes que pagar 3 veces más Sí Es fuerte Somos Brianna Echeneku y yo Somos 3 personas Entonces siempre Estamos habituados A gastar casi lo mismo Que son 120 soles Y siempre pedimos Lo mismo Ya es lo mismo Literal Entonces 120 soles Es un promedio De 35 dólares Vamos a suponer ¿Ya? Entonces 35 dólares Quedarán 1500 pesos 1700 pesos Y cuando fuimos A República Dominicana Éramos Uguillo Sentados ahí Chilis bien morondos Y yo digo Bueno Gastaremos 2000 pesos Pues no Me imagino que será Un poquito más caro ¿No? Por el bendito y tevi Cuando nos traen la cuenta Pidiendo lo mismo Que pedimos aquí Pero en otro país Tenía el nombre igualito Pedimos lo mismo 3.900 pesos 3.900 pesos O sea Tú estás bien Casi 4.000 pesos Por dos platos pedorrientos Y dos gaseosas No Lo más interesante De esto es señores Yo creo que salió Más caro de ahí No porque éramos cuatro Pero en nuestra cuenta Eran casi 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 4.000 pesos Entonces no ¿Dónde tú has visto Chilis aquí? Es un restaurante Vamos a ponerle De comida rápida O sea De comida Así pues no Comida Que no es comida En realidad nutritiva Es un sitio Que tú vas y comes ¿Cómo rayos En tu país Te cobran tenedor? Tenedor En chilis Es como que si yo fuera A Burger King Y me cobran el tenedor ¿Qué tenedor? Claro Mira ¿Qué es esto? Para finalizar el video Ugi Es así de simple Que te lo voy a decir En República Dominicana El sueldo mínimo Son 246 dólares 49 dólares 49 dólares Y sabes que tú haces con eso Con ese dinero que te entregan Si tú quieres ir a un restaurante Con tu mamá Tu papá Y tu hermana Ese dinero no te va a dar Estamos hablando de un restaurante En la ciudad Que tú te quieras Sabes Que tú quieras pasarla bien Con tu familia Ese dinero en el restaurante No va a dar Pero sin embargo En Perú Hacen el sueldo mínimo 283 dólares Ya Con eso tú comes Un montón en Perú Y te sobra En un restaurante Y digo Ojo con esto En cualquier restaurante Sí En cualquier restaurante Hasta el restaurante Que tú crees Que es el más caro El más pitufo Que son aquí los de Gastón Acurio Que cada plato es caro No te gastan Más de 300 soles Y no es Que voy a decir No es para que se escuche mal Pero créanme Que la Ugi Y yo Y la familia de nosotros Hemos ido casi A todos Los restaurantes de Perú Casi a todos Por decirlo así Con mil Y pico de soles Tú con tu familia No sé 1, 3, 4, 5 personas Pero si te sobra con eso Y te sobra En cualquier restaurante Señores Este Pero en República Dominicana No lo puedes hacer Yo siento que en tu país Lamentablemente El dinero no rinde Y es por lo que yo siempre he dicho Que deberían de De ver la manera De No sé Siento que tu moneda Está muy devaluada Demasiado devaluada Y no No sé Están más pendientes El presidente En sentarse con A lo foque Que en trabajar Bueno señores Hasta aquí el video Por favor Recuerda dejar tu opinión Ahí abajo en los comentarios Recuerda suscribirte Deja tu like Así que ya tu chave Esto es Xenekou Show Let's go